Bueno, ahora sí. Entonces, 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 ¿cuál es el conjunto potencia vacío? Los de tamaño 1, mucho mejor, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, que son los de tamaño 2. Los 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, que serían los de tamaño 3. Y finalmente los de tamaño 4. ¿Sí les digo así o no les digo así? Listo. Bien, muchachos. Entonces, aquí tenemos un par de ejercicios. Primera pregunta. ¿El conjunto vacío está contenido dentro de la potencia de un conjunto que contiene el vacío? Pues resuélvanlo. Sí, pues igual voy a hacerlo. Sí, sí está contenido. Sí, pero déjeme hacerlo. Listo. Sí, sí, usted tiene razón. Entonces, ahora sí. ¿Pellan ahí? ¿Eso está contenido o no? Sí. Luego es... Luego este de acá. Vale, ¿cuál sería...? Ah, es que la bulla viene de allá. Bueno, entonces, voy a... Porfa, cierra la puerta. Sí, es que... También un ejercicio y les digo. Entonces, muchachos, ¿cuál sería el conjunto potencia de un conjunto vacío? Daría la potencia de vacío y... ¿Cuál sería el conjunto potencia de esto? Bueno... Primero el conjunto vacío. Luego los de tamaño 1, que son este. Y luego los dos juntos. Miren esto. Y luego el... Mismo conjunto. Mismo conjunto. ¿Cuál sería el conjunto? Entonces, muchachos, ¿de dónde viene esto? Primero está el conjunto vacío, ¿vale? Luego los conjuntos que contienen los elementos de... Tamaño 1, ¿sí? Lo ven acá, ¿no? Estos son los que tienen tamaño 1. ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene el completo. De todos modos, se cumple. ¿cuánto sería el conjunto potencia de un conjunto que tiene dos elementos? ¿cuántos elementos serían? 4, 2 a la 2 es 4, miremos este ¿cuánto es la cardinalidad de este? a ver, la cardinalidad del producto cruz sería 3 por 2, ¿estamos de acuerdo? ¿y cuánto sería la cardinalidad de este? 2 a la 2 6 es menor que 4 falso y esta de aquí es a ver, este de aquí es verdadero, esto va verdadero, verdadero, falso esto lo ven acá, verdadero, verdadero falso entonces muchachos, hagan los siguientes ejercicios entonces conjunto vacío les voy a poner acá también si quiere si quiere poner pero puedes poner es que esto es lo mismo, ¿no? si quieres poner pues puedes poner otra llave que abre y llave que cierra como quieras dentro de una sí, correcto no, recuerde que esto es igual a eso ya, eso te parece mucho a la palabra sí ya, eso te parece mucho a la palabra sí lo que te parece mucho a la palabra que te parece mucho a la palabra lo que pasa que es lo que es lo que es lo que es es Dígame. Es cardinalidad lo que estoy pidiendo, ¿no? Es cardinalidad lo que estoy pidiendo. Recuerden que es la cardinalidad, ¿no? Listo, les dejo allí esas fórmulas.